se viene no más amigos se viene vídeo de anny bowie resident evil parte 1 en netflix o la serie de netflix a la serie de netflix me trajo recuerdos recuerdos de biendad más o menos amigos yo en el fin si mal no recuerdo vi un pedazo vi hasta que salió un gusano gigante y un poco más que eso sabí un poco más de 20 minutos han visto seguro pero no no pase el primer episodio y en la verga era algo tan horrible vean lo que es esta miniatura no sé si habrán visto ustedes esta serie no se la recomiendo para nada no la vean directamente no vale la pena y bueno toca ver directamente el vídeo de anny bowie que quiero ver su sufrimiento quiero escuchar su sufrimiento quiero ver ver y escuchar todo lo que dirá así que vamos para allá vamos a poner grande 1080 vídeo que salió hace seis veces y la parte 1 así que nos queda pendiente puedes ver la parte 2 que la parte 2 no sé cuánto durará en 33 minutos ok se ve que ha tirado mierda acá a manzalva así que vamos para allá sacamos asuntaciones no más y estamos preparados para ver esto vamos para allá vídeo de anny bowie amigos vídeo donde no vamos a escuchar sufrir demasiado vamos a ver ya estaba yo el otro día adaptando mal cierta saga de zombies cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de resident evil la serie de netflix antes de nada quiero comentar que esta serie es una porquería tan mal hecha que con tanto salto temporal entre el futuro posapocalíptico y el pasado de las protagonistas se vuelve demasiado caótica de comentar así que lo más viable es dividir el vídeo en dos partes una para el futuro y otra para el pasado venga a decir lo vuestro me copio de agujeros de guión qué vergüenza dani qué vergüenza si la verdad es que soy lamentable pero no tanto como esta adaptación de resident evil así que vamos a empezar la protagonista de la historia es una mujer que se llama jade la cual vive en un mundo posapocalíptico ambientado en el 2036 14 años después de un brote zombie al parecer tiene una hija y un marido pero está muy lejos de ellos porque se dedica a estudiar a los infectados para encontrar la manera de convivir con ellos sin que los ataquen y me imagino que los únicos zombies estudiables estaban en londres porque los que están cerca de su familia no le deben de valer entonces en una de sus investigaciones la caga bien cagada cuando se corta sin querer y de repente una manada de infectados va tras ella porque se sienten atraídos por la sangre que oye llámame loco pero si tienen una hipersensibilidad tan alta solo por una gotita que se le cayó perfectamente deberían ser capaces de percibirla dentro del propio cuerpo es que ni que la piel fuese de hormigón armado pero lo dicho que los zombies la persiguen uno de ellos la agarra mientras los demás se quedan atontados mirando no sé por qué ya que hace un momento estaban corriendo y al final consigue librarse y cargárselos a todos con una trampa de su campamento pero claro toda su investigación se acaba de arruinar y para más sin reaparece un gusano zombie gigante os gustaría saber qué pasa después verdad pues iros acostumbrando a unos saltos temporales más molestos que el despertador sonando por la mañana porque cada dos por tres en absolutamente todos los capítulos nos cortan la trama siempre que se pone mínimamente interesante pero como en este vídeo me centro solo en el futuro pues no pasa nada bueno no os pasa nada a vosotros porque yo estoy esquivando la embolia cada vez que veo algo relacionado con esta serie pero eso ya es problema mío volviendo al futuro o al presente o lo que coño se supone que sea esto jade escapa del gusano éste la estampa contra un coche sin llegar a matarla porque tiene el poder del guión de su parte y de repente unos tipos la ayudan cargándose al monstruo con bastante más facilidad de la que me habría gustado o sea mirad el tamaño de este bicho que lo maten tres anónimos que aparecieron porque sí es un poco decepcionante pero bueno que esta gente se la lleva una base y para cuando despierta comprueba que están rodeados de zombies y que los carroñeros que la salvaron en realidad la iban a vender a umbrella porque sí la corporación la está buscando y puso precio por su cabeza pero a los muy estúpidos no se les ocurrió atarla o encerrarla en una habitación ellos la capturan la dejan ir de paseo y que sea lo que dios quiera entonces para cuando llega la corporación conocemos a richard baxter creo que yo vi hasta acá más o menos no sé si aparecía este este sujeto y hasta ahí no vi más porque ya no el cerebro me dijo basta o sea no sé quién se habrá fumado más allá de danny entera y a quién le habrá gustado así o de villano imposible de tomarse en serio que desentona con la temática de la serie cada vez que aparece en escena y como los de umbrella son muy malos traicionan a los carroñeros y se ponen a dispararles antes de llevarse consigo a jade lo cual termina con la huida de la protagonista los carroñeros cayendo ante la corporación y con la propia umbrella viendo venido para nada podría comentar muchas cosas pero si son idiotas no se puede hacer nada es que no terminó el primer capítulo y la serie ya me parece lamentable a por cierto al parecer la que va detrás de jade es su hermana billy que en algún punto de la historia salió con umbrella y se volvió mala aunque este personaje tendrá más importancia en la próxima reseña pero vamos que esta es la típica enemistad entre hermanas que nunca sabremos cómo concluye porque la serie está canceladísima pero bueno casi que nos hicieron para poder escapar de la corporación jade saltó de un muro enorme y aterrizó encima de un coche sin partirse las piernas no me preguntéis cómo así que los zombies la persiguen y como la corporación la quiere viva no le queda más remedio que protegerla mientras se monta en el coche de un carroñero que convenientemente sobrevivió al ataque y la dejó subirse así que ambos se alejan de la zona y de repente al chatarrero se le cruzan los cables y casi mata a jade metiéndose en un túnel con trampas en el techo y no contento con eso la apunta con una pistola porque no quiere que lo relacionen con ella y le dice que se largue vamos a ver huevoide con patas si no querías que te relacionasen con ella por qué carajo la salvaste de los zombies poco antes porque no le pediste que se bajara del coche antes de llegar al túnel es que macho los personajes hacen cosas aleatorias y esto no es todo porque de repente empiezan a aparecer unos zombies de la nada y vosotros creéis que se meten rápido en el coche para poder escapar ya les molaba a los guionistas porque lo que hacen es quedarse alelados conforme van apareciendo más y más y como era de esperar el chatarrero la palma porque era un personaje secundario y una vez más jade se libra porque es la protagonista tiempo después llega la ciudad de dover que está controlada por y una vez ahí busca un tal parley que fue el contrabandista que la trajo es que aparte digamos se sacaron ese personaje sí o sí porque no tiene nada de sentido de que primero la ayude después no quiere ayudarle que tarde tanto sabiendo que vienen zombies corriendo diego y después que caiga que le caiga a uno encima no tiene nada de sentido que estúpido que muerte más estúpida bueno menos mal que no llega hasta ver eso escondidas a londres en su día y necesita que la lleva al territorio de la hermandad que es una facción supuestamente importante que odia umbrella pero que no llega a portar demasiado según su mujer melinda barry no se encuentra disponible y esto es porque en algún punto del pasado se infectó con el virus y la tarada de su mujer lo encerró en el baño pese a que la transformación había consumido su cuerpo vamos que tiene al zombie de su marido encadenado en el baño mientras lo alimentaba con los gatos y por si esto no es suficiente motivo para que este personaje todavía tiene una actitud de gilipollas que os juro que no la soporto es como si todo lo que le dicen le entrase por un oído y le saliese por otro o sea en un principio podrías pensar que todo esto lo hizo porque no soportaba la idea de perder a su marido y tomó una medida desesperada que dentro de lo malo es comprensible claro el tiempo se hace la loca e incluso bromea un par de veces y yo con esto sólo puedo decir que los guionistas de esta serie es mejor que se dediquen a otra cosa porque está más que claro que lo de escribir historias no es lo suyo en fin que jade le roba la libreta de barry acaba cargándose al zombie y ahora la trastornada esta si se pone a llorar te cuenta varios chistes mientras su marido es un muerto viviente pero cuando lo libran de su sufrimiento llora yo es que no quiero ponerme de mala hostia pero esta serie me lo pone muy difícil al poco rato richard aparece en esa misma casa y tenemos escenas absolutamente patéticas con chistes que no hacen gracia el marido en el baño la loca de los huevos comportándose como una loca de los huevos y todo esto para dar a entender que el tipo le está siguiendo la pista jade a la cual alcanzó desde la base carroñera hasta ese piso de dover a la perfección pero no es capaz de saber hacia dónde se fue pese a que la ciudad está controlada por umbrella independientemente de esto la protagonista llega a un pub siguiendo las indicaciones de la libreta de barry y como no puede comprar un pase para subir al barco se lo roba este pringao que consideró que era una idea buenísima dejar el suyo encima de la mesa sólo faltaba que tuviese un cartel en la cabeza que dijese róbame el problema es que justo cuando se iba a subir al barco sufre un ataque de umbrella así que tenemos un tiroteón donde una vez más se deja claro que los de la corporación son malísimos y nos añaden un intento patético de ser emotivos en donde jay le salva la vida un chavalín para reunirlo con su familia pero es tan irrelevante apresurado y cutre que me da absolutamente igual es que es una escena sin alma no empatizas con los personajes son casi todos anónimos y pese a que la protagonista hizo un acto heroico no se siente como tal es como una plasta de escenas predeterminadas que se pusieron de cualquier manera en la serie y al final resultan todas de lo más insípidas a lo mejor os parezco demasiado duro pero si veis la serie vais a saber a qué me refiero pues mira por casualidad no no porque ya viendo los primeros minutos me tengo cuenta con una mierda y le creo porque aparte lo que estamos viendo es vasofia directamente qué carajo tiene que ver todo esto con racing débil o sea nada boludo qué carajo tiene que ver con racing débil nada padres del chaval se metieron justamente en el container en el que estaban escondidos pese a que a pocos metros de ellos estaban todos los soldados de umbrella deteniendo a la gente entonces una vez más de pura casualidad resultaron ser contrabandistas y conocen una ruta de escapa alternativa gracias a un convoy que cruza un túnel cada cierto tiempo y en vez de ceñirse a esto y seguir con la historia empiezan a decir cosas raras como por ejemplo que el padre no confía en jade pese a que acaba de salvar la vida a su hijo o que no se pueden subir al barco porque tienen whisky de contrabando pero que a su vez se gastaron todo el dinero que tenían en un billete de barco en fin estupidez es por un tubo que paso de comentar porque me pongo malo solo de pensarlo así que el grupito se va donde el convoy pagan el precio se meten en una furgoneta y jade comenta que quiere ir a un sitio conocido como la universidad para ayudar a reconstruir la sociedad que ya os adelanto que ese lugar es donde tiene a la familia y en esencia sería su hogar pero antes de seguir contando la historia atraviesan un tramo que está petado de leakers y los traficantes les dicen que no hablen y que hacen los personajes para lotear como si no hubiera un mañana porque basta que te digan algo para que hagas justo lo contrario y por si esto fuera poco aparecen los de ambrela armando un escándalo de la virgen y como era de esperar aparecen los leakers y se lía parda mientras ambos bandos acumulan bajas como ya es costumbre los extras la palman todos y los que son mínimamente importantes sobreviven pero como el convoy está prácticamente acabado tienen que continuar a pie por el túnel el problema es que por el camino jade descubre que el niño estaba infectado por el virus y que los padres se lo tenían callado entonces como no podía ser de otra manera se empieza a transformar justo ahora sabe dios cuánto tiempo pasó desde la infección que con estas cosas siempre se convierten en el peor momento posible y para añadir más complicaciones también aparece una araña zombie gigante que los ataca o sea que eran dos pocos y parió la abuela entonces queriendo crear un momento motivo otra vez pero fracasando en el proceso el padre se sacrifica yendo a pecho descubierto contra la araña para que el resto tenga la oportunidad de escapar y en vez de escapar se quedan completamente quietos justo detrás el padre obviamente la palma porque no podía hacer nada contra la araña y el artrópodo gigante los encuentra porque la mujer se puso a gritar para dar la nota en vez de largarse tal y como le había pedido su marido dios a lo largo de mi vida había muchos personajes sacrificándose en la ficción unos de maneras épicas y otros de forma lamentable pero este es posiblemente el sacrificio más ridículo inútil y menospreciado que vi jamás es que ya hay que ser mala persona para que tu marido entregue su vida para que escapes y tú no solo no muevas un puto dedo sino que además te pones a gritar para poner en peligro a todo el mundo y convertir su sacrificio en el acto más inútil de la historia es que es para flipar ¿quién escribió esto tío? además es que el propio sacrificio ya no tiene ningún sentido porque la araña ni siquiera estaba cerca de ellos y además habían conseguido esconderse y en vez de seguir su camino pues al otro le apetecía hacerse el héroe y terminó haciendo el ridículo pues nada que la araña los encuentra y si no esperaban ¿no? esperaban un buen rato y por ahí la araña se iba a perder interés y ya fue, la podían engañar digamos es una araña inteligente pero sigue siendo una araña digamos la podían llegar a engañar de otra forma ¿qué al peo? bueno pasa que se tienen que quitar acá ¿viste? personajes todo el tiempo Jade se las apaña para reventarla con una puerta que como no lo hizo más de suerte que otra cosa pero ojo piojo porque pese a que ya se libraron el niño se termina de transformar del todo y su madre como no es capaz de abandonarlo pues se queda con él en el túnel para que se la coma básicamente mientras que Jade se marcha ella sola como veis más personajes secundarios totalmente desperdiciados ya me diréis que aportó esta familia a la historia aparecen, se suben a un convoy el padre la palma porque quiere la madre la palma porque quiere y el chaval como ya estaba infectado pues tres cuartos de lo mismo que por cierto no sé que pretendían haciendo un viaje tan largo si sabían que su hijo estaba infectado pero mira viendo las ridiculeces que hacen paso del tema me imagino como sería la reacción del padre si llega a saber lo que pasaría cinco minutos después de su sacrificio es que no quedaría un pelo en su cabeza sin arrancar para cuando Jade sale del túnel sufre una emboscada de Umbrella que a su vez se solapa con una emboscada de la hermandad como llegó la corporación al otro lado del túnel si hace un momento estaban peleando con los leakers no lo sabe ni Paula como pudieron evadir a la hermandad solo para ser atacados justo ahora que la protagonista acaba de salir no lo sabe ni Paula como sabían que Jade iba a salir justamente con esa puerta no lo sabe ni Paula porque le sigo echando la culpa a Paula cuando él no tuvo nada que ver con la que te calles mi vídeo, mis normas, cada loco con su locura después de ver esta serie tengo derecho a perder parte de mi cordura así que no me juzguéis pues eso, que la hermandad captura tanto a Jade como a Umbrella y de camino a la base Richard se pone a hablar de Bob Esponja creyendo que a alguien le parece gracioso y le dice a Jade que tiene un chip en el brazo y que Umbrella los va a rescatar antes de que se den cuenta todo esto delante de los soldados de la hermandad arriesgándose a que lo oigan y se lo carguen ahí mismo pero por suerte no les pasa nada y se van a la guarida una vez en la base vemos que tienen un montón de zombies y que esta especie de secta está a favor de la plaga porque fue obra de Dios y no sé qué parida más entonces conocen a su jefe Richard se hace el graciosillo y acaba atrapando por todas partes y al final como no consiguen razonar con él los encierran a los dos en una celda en donde el supuesto villano dice que tiene hijos que en realidad son unos perros no sé si lo hacen para que empaticemos con él para que nos haga gracia o sabe Cristo pero ya os digo yo que no consiguen ninguna y menos aún teniendo en cuenta que este tío se cargó un montón de gente en apenas tres capítulos así que lo siento pero no no nos puede caer bien solo por tener perros al cabo de un rato Jade descubre que los zombies de esa base trabajan coordinados porque hay un acero especial que es capaz de controlar al resto así que la hermandad la alimenta y esta manipula a los demás para que funcionen como mano de obra entonces Richard se las apaña para abrir la celda y entre los dos van a colaborar para fugarse ¿en qué quedó aquello de que tenía un chip en el brazo y Cambrella los iba a rescatar? no lo sabe ni Paula pero el caso es que mientras se fugaban liberan tanto a los presos como a los zombies y se lía la de Dios es Cristo así que tenemos un tiroteo una escena de acción en donde Richard demuestra ser bastante habilidoso pero con una cancioncita de lo más anticlimática que como de costumbre estropea al momento y con Jade separándose para llevarse prestada la cabeza de la bruja para así investigar la forma en la que el virus mutó su cuerpo y así progresar con su trabajo que ya es casualidad que la hermandad la capture y encuentre la clave de todo justamente en su base toda la puñetera historia sosteniéndose con casualidades el problema es que por culpa de esto se quedó atrapada en una habitación y en vez de tapear la puerta prefiere rendirse y llamar a su hija pero vaya justamente en esa sala había una caja de granadas que no explotan cuando le quita la anilla a una pero si cuando le cae una puerta encima así que provoca un derrumbamiento que termina con los zombies pero a ella la deja inconsciente entonces Richard la encuentra la ayuda a salir y ella se lo agradece dejándolo tirado mientras los infectados acaban con él aunque tampoco te vayas a pensar que está muy preocupado el tío forcejea un poco pero enseguida lo asimila como si se tratase de un problema menor y con esto termina la historia de un villano lamentable que estaba totalmente fuera de lugar pero por desgracia a partir de aquí la serie no mejora porque una vez que Jade sale al exterior aparece un helicóptero que la pilla por sorpresa si lo habéis oído bien un helicóptero que se suele escuchar a kilómetros pilló por sorpresa a la protagonista y la capturó justo cuando creía haberse librado si es que manda cojones por momentos pienso que esta serie es una parodia porque de verdad que las cosas que pasan no tienen ningún sentido y evidentemente lo de que la encuentren justo cuando sale de la base es otra casualidad que ya no sé cuántas veces encima se ve que tuvo un lindo presupuesto o sea sí, está bien es pura computadora, puro CGI pero eso cuesta igual o sea se podría haber hecho haber hecho algo mucho mejor que esta mierda que estamos viendo ¿no? ni idea cuántos capítulos son digamos cuántos capítulos tuvo porque si hizo una sola temporada obviamente se canceló y nunca más se va a hacer esto menos mal eso es una mierda pero la cantidad de dinero que derrocharon acá entonces repitieron para colmo de una escena a otra pasamos de un atardecer en donde todavía queda algo de luz a una noche tan cerrada que parecen las 5 de la madrugada que esto es uno de los muchos fallos de record que tiene la serie pero este en concreto me pareció bastante carota entonces uno de los soldados se quita el casco y sorpresa porque es ni más ni menos que Billy la famosa hermana de Jade que como ya dije en los flashbacks del pasado se llevaban muy bien y ahora parece que se odian la una a la otra así que se ponen un poco al día pero ambas se mienten mutuamente sin que ninguna se dé cuenta lo único que sacamos a limpio es que su padre supuestamente está muerto que a decir verdad lo dudo bastante teniendo en cuenta quién es y que Billy trabaja para Evelyn que en los flashbacks se revela que es la líder de Umbrella entonces tiene la típica discusión chorra que de adolescentes podría colar pero que en personas adultas da bastante cringe y Billy le dice que se arrepiente de estar con Umbrella y que en realidad no es inmune al virus T porque sí, en el 2022 se infectó y hasta ahora había aguantado entonces como parece que está redimida la deja escapar con la cabeza de la bruja y para cuando Jade llega a la costa se reúne con unos socios que la llevan a la universidad porque sí, muy parecido a Arcadia es un barco que preserva la cultura de la humanidad y busca una manera de restaurar la civilización una vez allí se reencuentra con su familia después de seis meses y no tiene nada mejor que hacer que ponerse a discutir con su marido porque pese a no ser el padre biológico de Bea la está cuidando más que su propia madre porque ella está muy obsesionada con su trabajo lo cual es cierto pero tanto da porque al poco rato vuelven a llevarse bien y viven la vida en la universidad en el que posiblemente es el capítulo más coñazo de toda la serie aunque por lo menos no nos bombardean tanto con saltos temporales el asunto es que Jade analiza la cabeza de la bruja y tras un montón de pruebas sin éxito consigue estabilizar las células mezclándolas con un escupitajo así como lo oyes pero justo cuando lo habían logrado se tiene que ir a ver un recital de su hija un poco regañadientes en el que no dura demasiado porque tal y como indicaron antes está obsesionada con su trabajo y acaba volviendo al laboratorio para crear un repelente de zombies y un cebo que los atrae lo que pasa es que como no tienen ningún espécimen vivo para testearlo tienen que esperar a pisar tierra para capturar alguno o eso es lo que habría hecho una persona mínimamente sensata porque Jade está que no caga con el dichoso repelente y se va en una lancha escondidas a pescar un zombie y no lo digo en el sentido figurado literalmente pesca un zombie no me preguntéis que hacen en el fondo del mar pero el caso es que casi la palma con la tontería y consigue llevarse el infectado al barco sin que nadie la pille porque parece que no hay guardias en la cubierta y los del pasillo no tienen muchas luces aún así pese a haberse la jugado de mala manera prueba el repelente con el zombie y para su alegría funciona perfectamente el problema es que Bea se coló en el laboratorio y como ella no se puso nada encima el zombie se escapa al percibirla como una humana normal así que se libra de sus ataduras y un infectado suelto por el barco que termina cargándose a Anrita la científica que estaba ayudando a Jade y que por cierto estaba embarazada también te digo la niña muy super dotada y mucha historia pero es incapaz de gritar que hay un zombie detrás y lo único que hace es señalar como si estuviera jugando a las adivinanzas pero bueno siendo tan joven se lo puedo pasar por alto porque tenía miedo lo que ya no tiene ningún perdón es que la reacción del novio al ver morir a su pareja sea tan insípida y que Jade sea tan sumamente anormal yo no sé cómo pretenden que empaticemos con la protagonista después de esta cafrada si aún me dijeras que era una urgencia y que por más que lo intentaba no le dejaban capturar un zombie pues vale pero no solo tenía que esperar un poco y el resultado habría sido perfecto sin embargo prefirió jugarse la vida pescando un zombie poner en peligro a su hija junto con todo el barco y provocar indirectamente la muerte de su amiga porque es una egoísta de campeonato que no tiene dos dedos de frente por si todo esto fuera poco amanece de un momento a otro pese a que hace poquísimo era noche cerrada y para colmo llegan varios helicópteros de Umbrella resulta que la cabeza de la bruja tenía un localizador y todo lo de la redención de Billy no era más que una pantomima para ganarse la confianza de Jade entonces encierran a la protagonista por ser un aliante que poco me parece teniendo en cuenta cuantísimo metió la pata y Sakim que es el líder de la universidad se reúne con Evelyn en el campamento de Umbrella y atentos a la ridiculez porque resulta que la corporación quiere a Jade y para ello amenaza con destruir todo el barco si no se la entregan y yo me pregunto si anteriormente teníais a Jade capturada y vuestro objetivo era llevarosla ¿para qué cojones la soltasteis? ¿Liberan a Jade para capturar a Jade? es que esto es una parodia no puede ser otra cosa porque de verdad que se me caen los huevos al suelo con estas incoherencias más tarde no, re estúpido y el tema de la universidad ahí del barco puede haber hecho algo mejor porque no es tan mala idea pero es muy cliché ¿no? eso de un barco ahí se me hace se sabe que quieren destruir la universidad porque esta conserva cosas del pasado pero vamos que era tan sencillo como llevarse a Jade a una base para curar la enfermedad de Billy que a fin de cuentas es el único motivo por el que quieren a la protagonista y luego soltarla para reventar el barco o dejar el barco tranquilo y asegurarse primero de controlar el mundo para luego eliminar a la resistencia es que macho los de la universidad no son los únicos que preservan el pasado por lo tanto poner en riesgo su salud solo para adelantar una pizca de trabajo me parece absurdo es para flipar que le hayan dado luz verde a este proyecto porque argumentalmente cogea por todas partes siguiendo con la historia por algún motivo Sakim amenaza a Evelyn con difundir cierta información que hundiría la empresa no sé cómo ya que si le declaran la guerra ambrella destrozarían el barco en cuestión de minutos pero supongamos que pueden subir dichos archivos a un servidor online y divulgar la información por el mundo primero el planeta está casi arrasado y no creo que en general de supervivientes que malamente superan el día a día vayan a iniciar una revolución solo porque la compañía hizo crueldades en el pasado además no sería la primera vez que atacan civiles abiertamente así que su reputación no creo que les importe mucho segundo ambrella es de las pocas organizaciones que todavía mantienen cierto control por lo tanto es tan sencillo como eliminar la conexión a internet de los ciudadanos y mantenerlos desinformados para su propio beneficio porque si al parecer en algunas ciudades existe la conexión en línea y claro me imagino que los servidores los mantiene ambrella y tercero y último ¿por qué la universidad habiendo conseguido un archivo que incrimina ambrella y sabiendo la clase de gente que son no lo divulgaron en el momento en el que se hicieron con él es que no tiene ningún sentido si crees que tienes el poder para acabar con una organización criminal pues no esperes a que te tengan acorralado en fin la historia es lamentable lo mires como lo mires mientras pasaba todo esto Jade le pide a Bea que coja una mochila en su habitación y abandone el barco porque se está oliendo cambrella va a atacarlos entonces como Sakin no pudo negociar con Evelyn se ve obligado a entregar a la protagonista a la corporación y para cuando llega al campamento no contentos con la decadencia narrativa que supuso esta serie desde el minuto 1 nos ponen a Evelyn haciendo un baile que da una vergüenza ajena infinita porque resulta que Billy es la que dirige el cotarro y en algún punto de la historia consiguió manipular mentalmente a la antigua dueña de Umbrella y así controlarla desde las sombras usándola como marioneta además mira si son torpes que por querer ir de modernos pusieron una canción de Dua Lipa del 2022 cuando este fragmento de la historia está ambientado en el 2036 que vale pueden escuchar música antigua por supuesto pero esta parte en concreto corta nada narrativamente y lo único que consigue es que los espectadores echen las manos a la cabeza por lo tanto está más que claro que querían hacer el meme y aprovecharse de la canción de moda del año pasado una pena que no tenga ningún sentido en cualquier caso Billy es una desgraciada rencorosa y tiene el típico plan de villano genérico que consiste en destruir el pasado para poder controlar un nuevo futuro no me preguntéis por qué porque yo estoy igual que vosotros es decir controlas a la empresa que provocó el fin del mundo dices que quieres borrar el pasado pero conservas música del 2022 y ahora que la gente trata de sobrevivir al posapocalipsis te dedicas a entorpecer el avance al mismo tiempo que quieres dar las órdenes cuando en realidad Umbrella ya lo está haciendo en su mayor parte es que no saben ni ellos lo que quieren Billy es mala y punto eso es lo importante puesto que va a atacar el barco igualmente Jay suelta al cebo para zombies en el suelo y de repente llega una horda masiva que ataca al campamento que bueno teniendo en cuenta que en el primer capítulo pasó exactamente lo mismo cuando olían la sangre creo que este invento es un tanto inútil el repelente vale pero si son hipersensibles a la sangre no veo la utilidad de fabricar cebos pero bueno que los infectados llegan al campamento en cantidades absurdas y se lía parda mientras los soldados les plantan cara también te digo para estar en la costa y en una región deshabitada no sé de dónde sale tanto zombie pero de un momento a otro hay cientos así que vamos a suponer que justo detrás de la colina había un ejército escondido en medio de la movida Jade se las apaña para escapar del campamento mientras que Billy se saca un power up con unos drones que la hacen prácticamente intocable además de que parecen tener balas infinitas porque están un buen rato soltando plomo y ahí siguen entonces para cuando encima chabón las balas pesan no es que no pesan o sea no puede estar disparando esa cantidad porque el drone no aguantaría el peso de esa cantidad de balas que está tirando o sea es súper ilógico todo pero qué choto o sea qué verga estoy viendo evidentemente esto es mucho peor que todo lo que se ha hecho de Resident Evil esto es peor que cualquier película que se ha estrenado cualquiera incluso la de hueco contra Raccoon City es mil veces mejor que esta bosta o sea así no va mil veces mejor pero le pasa el trapo mal o sea mirá el nivel de mierda que es esto para que yo diga eso o sea lo que habrá sufrido Dani Bob lo que habrá sufrido viendo esto cuando esta llega al barco suelta en su arma secreta y es que de alguna manera esta peña consiguió capturar un cocodrilo zombie gigante y lo iban arrastrando todo este tiempo con el barco algo así como un último recurso lo que ya no termino de entender es porque lo sueltan justo ahora es decir el campamento de Ambrella está reventado por los zombies de hecho solo queda Billy con vida y posiblemente Evelyn y para colmo de males la hija de Jade se había marchado por su propia petición como coño se les ocurre soltar una monstruosidad como esta estando la hija fuera y que pasa si vuelve para atacar el barco es que os lo juro en cada capítulo alguien tiene que tomar una decisión estúpida que si todos queríamos ver al cocodrilo porque mola mucho pero es que hay que ser cafre para soltarlo en estas circunstancias para más Henry Billy consigue escaparse en un helicóptero y su marido porque tal y como dije antes Bea está expuesta ante el peligro y se acaban de acordar que a lo mejor se quedan sin hija entonces tras el placaje el tipo se queda medio piripi en la orilla y Jade se va sola a buscar a Bea la cual como ya no quedan soldados ni zombies pasó a convertirse en el objetivo principal del cocodrilo porque la pobre tiene una madre más incompetente que los que organizaron el universo cinematográfico de DC en los últimos años que ya pues te ha sañado otra barbaridad de Jade y es que si se fue a la reunión con el cebo para zombies con la intención de soltarlo para acabar con todos haberle dicho a Bea que dejase el barco fue otra irresponsabilidad porque podrían cargársela es que esta mujer en que cojones está pensando cuando hace las cosas cada vez que hace algo la caga en fin que el cocodrilo persigue a la chavala ignorando por algún motivo el cebo de los zombies que tiró Jade pero de repente se vuelve dócil y por algún motivo no la ataca que al haberse cancelado la serie no lo sabemos nunca pero estoy seguro de que es la típica niña inmuna al virus T que de alguna manera puede controlarlos y sería la clave de todo es que vamos con los malabares mentales que se marcaron a lo largo de la temporada chavón no me extrañaría nada sin embargo ahora que el cocodrilo es bueno lo despachan con varios misilazos de helicóptero antes de que pueda hacer nada útil como el típico jefe de los juegos de lucha que cuando es malo es casi invencible pero como personaje jugable es una mierda clavada con un palo pues esto es igual porque ahora Umbrella tiene el control de la situación y pese a que Jade consiguió reunirse con su hija Billy la se encuentra discute las mismas tonterías de siempre que si me abandonaste mi 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 y le pega un tiro porque según ella ya no la necesita así que se lleva a Bea y Jade tendrá que enfrentarse a ella en el futuro para recuperar a su hija dejándonos un final abierto que seguirá abierto por los siglos de los siglos y si quizás es un poco tarde porque esto se entiende mejor viendo la historia del pasado pero como Jade es una humana pura es decir que su sangre no se contaminó en absoluto tras el brote mientras que la de Billy sí pues la necesita para curarse y no se lo que en fin una excusa para que una hermana busque a la otra pero repito la serie está cancelada así que nos importa un carajo la serie de Resident Evil como ya habréis podido ver es otra mala adaptación de una franquicia que visto lo visto nadie es capaz de llevarla a la pantalla grande o streaming sin cagarla 50 veces por minuto ya las películas de Paula daban pena el reboot de 2021 más de lo mismo y ahora que ya deberían saber más que de sobra qué es lo que no deberían hacer las siguen cagando con lo mismo e incluso superándose la hora de dar vergüenza ajena joder que es una historia de zombies con una corporación malvada tampoco es un argumento muy complejo es que yo no entiendo por qué lo hacen siempre mal ni que fuera una película de Christopher Nolan con una trama complicadísima para cuatro cosas que nos tienen que contar y lo justifican todo a base de conveniencias y casualidades a bocajarro absolutamente todo sucede de chiripa y cuando pasa tan a menudo acaba sintiéndose forzadísimo como toda la saca básicamente pero el problema es que al ser una serie esa sensación se... yo te pregunto tan difícil es adaptar boludo Resident Evil la concha de tu madre tan difícil es realmente adaptarlo bien o sea o sea por ahí no necesito un guión de la puta madre realmente pero es que no lo saben hacer es que no lo saben hacer chabón insisten eh las animadas por ahí si zafan eh multiplica por los ocho capítulos que tiene dejando todavía más en evidencia que su escritura es demasiado mediocre como para que le hubiesen dado el visto bueno y mira que conveniencias las hay a patadas pero hay una que me parece exagerada y es que siempre que Jade está escapando de algún sitio hay una patrulla de algún bando esperándola da igual el momento y el lugar siempre la está esperando Umbrella la hermandad el helicóptero que no hace ruido al volar o la madre que la parió la protagonista no aguanta ni 15 segundos libre siempre hay alguien esperándola y bueno aparte de ser forzado también es cutre porque narrativamente no tiene sentido que un helicóptero pille por sorpresa a una persona ni que Umbrella haya tenido tiempo de sobrevivir a los leakers rodear un túnel entero y saber exactamente por qué puerta iba a salir la protagonista para que aún por encima hubiesen llegado antes y las estuviesen esperando es que son parches argumentales de vagancia absoluta de no tener ni pajolera idea de cómo juntar un encontronazo de Jade con Umbrella y meterlo de cualquier forma como si lo hubiera escrito un niño y otra cosa que también chirría una barbaridad y que me parece todavía peor es que las situaciones se vean forzadas porque los personajes son imbéciles como cuando Jade se trajo un zombie al barco que terminó cargándose a su amiga y poniendo a todos en peligro o lo de soltar al cocodrilo cuando prácticamente los zombies normales ya habían reventado el campamento de Umbrella de hecho aunque la protagonista está para darle de comer aparte los demás personajes son bastante tontitos por no decir otra cosa son tan irritantes que te enfurecen cada vez que abren la boca como la loca de los gatos el pringao que se suponía que era el villano principal el líder de la hermandad Evelyn que esta es mucho peor en 2022 o la propia Billy que para ser el antagonista parece una niñata caprichosa que se volvió mala porque tuvo una rabieta y en cuanto a los secundarios son tan irrespetuosamente prescindibles que habría sido mejor que no aparecieran yo sabía si a quien quería ver a Negresker pero no llegué no llegué a aguantar a verlo a Negresker pero sé que está y he visto su diseño todo es un terrible grone apareció acá un par de imágenes pero eso va a estar en la parte 2 en la parte 2 vamos a ver a Negresker a full yo más que nada por eso quería ver la serie pero no iba a aguantar quien pedido esto es un calvario porque el chatarrero que salva a Jade al principio los traficantes del túnel la hermandad o los compañeros de la universidad tienen una aparición extremadamente breve y a la mayoría los despachan en el mismo capítulo que hace en debut pero sin duda la peor fue aquella familia que escapó con Jade en los túneles con el niño infectado el padre que se sacrifica para absolutamente nada y la madre que no junta ni dos neuronas en toda la cabeza de verdad es hasta patético en mi reseña de guerra mundial Z me quejé exactamente de lo mismo que los personajes secundarios eran muy olvidables y que se deshacían de ellos muy rápido pero es que lo comparo con esto y a su lado parecen los protagonistas en resumen en que los que escribieron esta bazofia quieren crear eventos que de haberse desarrollado bien serían buenos pero lo hacen tan rápido y a lo cutre que acaba dando pena por lo mal hecho que está todo y esto es solo media serie porque en el próximo vídeo todavía me queda leña por repartir para comentar algo positivo tengo que decir que me gustaron las criaturas zombie como el gusano la araña o el cocodrilo del final por lo general estuvieron muy desaprovechados pero el diseño y el hecho de que puedan existir esos bichos es algo que me gustó además el CGI suele dar el pego excepto con los leakers que estaban bastante mal el problema es que la mayoría aparece muy poco tiempo o en lugares tan oscuros que no se aprecian entonces aunque de primeras parezca que van a hacer algo importante acaba siendo placebo el humor me pareció patético excesivo anticlimático y de adolescente salido aunque esto último tiene más que ver con las escenas del pasado que las del futuro pero bueno la serie es una sola así que la crítica es igual de válida en este vídeo o en el siguiente solo con deciros que bromean con el youtube naranja lo digo todo y esto en una serie de resident evil lo siento mucho pero no tiene cabida es que son cosas que no hacen ni puñetera gracia y cuanto más insisten más ganas me dan de reventar la tele contra la pared y creo que el pináculo de la vergüenza ajena fue en la escena del baile que yo no sé qué pasó en 2022 pero entre esto y el twerking de She-Hulk nos quedó un año cojonudo tengo la sospecha de que todo esto fue un sabotaje premeditado por parte de los guionistas para reventarlo todo desde dentro antes de hacer la huelga para así dejar tocadas a las productoras y que luego no pudieran contar con nadie para remediarlo porque si no os juro que no tiene otra situación lógica además es que por momentos intentan crear un drama pero los personajes hacen el tonto tan de seguido que lo arruinan todo en fin lo dicho sabotaje interno es lo único que tiene algo de sentido Jade como personaje principal es de lo más desagradable porque no nos muestran la historia desde la perspectiva de una villana lo que hacen es ponernos a una supuesta heroína comportándose como una villana o mejor dicho como una estúpida porque entre la cagada del barco poner en peligro a su hija y arriesgarse a lo loco constantemente es imposible que te caiga bien y lo peor es que de joven es incluso más repelente pero eso ya lo dejamos para el próximo vídeo además debió haberla palmado como unas 20 veces pero como el guion la sobreprotege pues no pasa nada dicho en pocas palabras es egoísta tontísima y parece que no aprende nunca Billy me pareció una caprichosa porque en el pasado Jade siempre la defendió y ahora está dando por saco desde que aparece pero como la serie está cancelada nunca sabremos por qué se hizo mala aunque bien del nivel estoy seguro de que iba a ser una soplapollez de campeonato algo del estilo es que siempre quise ser como tú y solo podía conseguirlo uniendo Mambrella pero me abandonaste y ahora soy mala no tengo pruebas pero tampoco dudas y en cuanto al tío este tengo una pregunta para Netflix ¿qué querías hacer con él? ¿me lo explicas? un antagonista peligroso un alivio cómico un personaje secundario un malo que se redime un payaso un genocida un dinosaurio humanoide ¿qué cojones queríais hacer con él? porque es que no tengo ni pajolera idea tiene tantos cambios de personalidad escenas sin sentido y comportamientos bipolares que no entiendo cuál era la intención es que en mi vida había un personaje tan atrofiado narrativamente es como que intenta desarrollarse por varios caminos a la vez y luego colapsa empieza siendo un villano torpe luego es bastante competente después nos da a entender que se preocupa por sus perros cuando crees que tiene su lado bondadoso dice alguna gilipollez que lo arruina vuelva a ser habilidoso luego la palma de una manera tontísima ¿pero qué es esto? ¿quién escribió a este personaje? ¿y en qué momento pensaron que era buena idea poner a un patán como uno de los antagonistas principales? ¿y cómo es posible que este tío sea un alto cargo de la corporación cuando no puede estar ni cinco minutos sin hacer el ridículo? para colmo justo cuando parecía tener algo de profundidad se lo cargan es que no hay por dónde coger esta serie no se salvan ni los personajes principales podría ser el último medio que estabas como encariñando entre comillas y ahí te lo matan y lo peor es que los actores lo hacen bien pero el problema es que los guionistas no y eso es lo que caca toda la historia la narrativa con el presente y el pasado intercalándose cada dos por tres es un coñazo insuficiente porque te cortan el rollo cada vez que se pone interesante es como si te dieran una bofetada cada dos minutos en este vídeo no se nota porque me centré solo en una parte pero viendo la serie se vuelve insoportable y a eso le sumamos que por lo general es bastante aburrida sobre todo en el pasado y si ya el producto es malo con esto se vuelve peor como conclusión final diría que la serie de Resident Evil es vergonzosamente mala pero no peor que el capítulo final de Paula porque esa película aparte de ser mala directamente se burla de la inteligencia del público solapando sus entregas previas cada cinco minutos y por lo menos esta serie se sostiene sobre sí misma más o menos es decir ambos productos son patéticos y nunca debieron haber existido pero el capítulo final me parece peor sin embargo como te voy a entender a lo largo del vídeo esta adaptación es un insulto a la saga de Capcom y a todos los fans y de no ser por el asqueroso capítulo final de las películas de Paula sería sin duda la peor adaptación de Resident Evil vista hasta la fecha y viendo lo lamentables que estaban siendo hasta ahora tiene mérito que sigan cayendo más y más bajo y con la segunda parte veréis que no mejora que no ser por el asqueroso terminó amigos terminó video de Danny Bowie acá lo vimos a Danny Bowie como loquita estuvo acá tirando mierda full me encanta esta versión de Danny Bowie así bien hardcore le ponemos el like que se merece vamos a ver algún comentario a ver a ver a ver Wesker Netflix te puede cambiar la vida Leon de qué forma yo era blanco dios este hombre se sacrifica por nosotros lo más genial de esta serie fue cuando la hija de Wesker dijo en suena de Residente Malveo y comenzó a Residente Malveo por toda la escena ahí revivió el cine que choto que choto bueno amigos próximamente vamos a estar viendo la parte número 2 de Resident Evil y ya está y terminamos con los videos de Danny Bowie que tienen que ver con Resident Evil y podemos saber que podemos seguir viendo de Danny Bowie pero tranquilo después de ver la segunda parte vamos a hacer una pausa tranqui y ver otras cosas bueno amigos la verdad que vi deazo y me encantó verlo así a Danny Bowie tan como loquita y Madison Bowie no izar y no no y no ¡Gracias!